La Loma del Pedregal La Loma del Pedregal Gracias, muchas gracias Rodrigo por el documental Me acaban de reportar que hay otro deslave en la misma comunidad en otra parte Muy buenas tardes, yo soy Ángel de Jesús traiendo su reportaje desde el Tavi la Tercera Estos fenómenos nunca se habían presentado en esta situación Cada he ido tragedias como se laven en varios árboles y en otras cosas La Loma del Pedregal ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Martínez Miranda Y me acaban de informar que en la comunidad de San Pedro Bajo Hubo un deslave, el cual fue ocasionado el día 4 de septiembre del presente año Como podemos ver, eso fue ocasionado por las guías que ocurrieron ese día Ese día ocurrieron varios deslaves como el de San Pedro Bajo En Tavi Primera Sección y en otros lugares Muy buenas tardes, yo soy el reportero Gabriel González Modesto Y hoy les hablaremos del deslave que ocurrió el día de ayer a las 8 y media de la noche Por eso vamos a entrevistar a un tío ¿Cómo ocurrió este deslave? Se empezó a deslaves, empezó a deslaves Ya en la noche, pues se empezó a despedir más fuerte el agua Y pues, como podemos ver, las sierras no funcionan del sol alfa Y por eso se viene la tierra ¿Hasta dónde llega el deslave? De cerca de unos 200 metros del puente de Choté hasta arriba del patio ¿Y qué ocurrió con su casa que se murió? Pues, como podemos ver, quedó todo cubierto de tierra Le tumbó algunos los maíces Los maíces que tenía son raros Como podemos ver en las imágenes Estos deslaves corrieron el 4 de septiembre por la noche Por la fuerte lluvia hubo un deslave de tierra Que abarcó desde Solalfa hasta el puente de Choté No hubo pérdidas humanas Lo único que se perdió fue una casa y parte del maíz Como podemos ver en el mapa Estas fueron las áreas más saltadas del mundo De Tomoya Como podemos ver en las siguientes imágenes Estos son los daños que ocasionaron las fuentes lluvias Esperemos que con las siguientes lluvias que vengan No deslaven el monte Porque esta ocasionaría derrumbe de San John Es una ocasionaría del derrumbe de la casa Que estuvo a punto de ser destruida por las fuertes lluvias Que estuvo a punto de ser destruida por las fuertes lluvias Que estuvo a punto de ser destruida por las fuertes lluvias